¿Quieres ganar 400 seguidores en Instagram ya mismo? Pues aquí tienes el código para poder canjear en Top Follow de 3200 diamantes en el vídeo de hoy y lo tienes aquí. Y la primera persona que lo canjee se lo queda. Recuerda que con estos 3200 diamantes puedes recibir 400 seguidores en tu cuenta de Instagram. Si quieres que siga trayendo más diamantes al principio de los vídeos sobre cómo crecer en Instagram, pues por favor deja un like en este vídeo, suscríbete si no lo estás y no te pierdas el principio de todos los vídeos que es donde lanzaremos estos códigos de regalo. Dicho esto, sin más dilatación, empezamos con el vídeo. Bienvenido a este canal. Ya la tenemos disponible de nuevo y es que ha estado yo creo que unos dos meses o un mes y medio en mantenimiento la página web sin funcionamiento y a día de hoy ya está funcionando. Te voy a explicar si tenemos novedades. Te voy a estar hablando sobre todo de la prueba gratuita que ya sabéis que esta página web, bueno, pues teníamos una prueba gratuita de 500 seguidores en Instagram que actualmente no está. Pero te hablaré un poquito sobre la prueba gratuita y te voy a explicar, bueno, pues alguna novedad que tenemos y cómo acceder a la página web. Así que para poder hacer todo esto, lo mejor que podemos hacer es pasar al ordenador y te lo voy a explicar paso a paso. Una vez que estamos en el ordenador, para poder acceder a esta página web tenemos dos opciones. La primera es bajar a la descripción de mis vídeos y pinchar en el primer enlace que tenemos por aquí para que nos cargue el apartado de MyLinkTree donde tengo mis tiendas oficiales. Y es la tercera tienda, o sea, es este botoncito que tenemos por aquí. U otra opción que tienes es buscar followerfusion.com e ir a la página web que tiene el logotipo como D2F. Cualquiera de los dos te va a servir. En esta ocasión, como la manera más fácil de acceder es ir por aquí, así que vamos a pinchar en este apartado y nos va a cargar lo que vas a ver en pantalla. Quiero que os fijéis que ya tenemos algún cambio. Por ejemplo, hemos cambiado los nombres de los paquetes. Había bastante confusión con el nombre de los paquetes, así que bueno, yo creo que así está bastante claro. Se ve que son seguidores likes, reproducciones y regalo. Lo que pasa que actualmente solamente tenemos el servicio de seguidores de Instagram y el servicio de seguidores de TikTok. De momento, los demás servicios, como por ejemplo los likes, les tenemos que ir reponiendo poco a poco. Como ya te he dicho, hemos tenido bastantes problemas por culpa de unos compradores que tuvimos que nos intentaron estafar. Estuvieron haciendo un montón de cosas por detrás, hackeando y un montón de cosas. Y bueno, pues al fin y al cabo hemos tenido que meterle muchísima seguridad. Hemos estado cambiando un montón de cosas y bueno, pues a día de hoy está funcionando perfectamente. Novedades en todo esto. Bien, pues quiero que os fijéis que si vamos al apartado de seguidores de Instagram o seguidores de TikTok, a cualquiera de los dos, tenemos los precios un poquito más bajos de como lo teníamos antes, que es algo bastante bueno. Antes, por ejemplo, el de 10.000 lo teníamos a 35.000. El de 1.000 lo teníamos a 8.000. Así que bueno, pues hemos bajado lo que vienen siendo un poquito los precios. Estos precios que estás viendo en pantalla, de momento no hay intención de que cambien. O sea que en principio van a ser permanentes, van a tener siempre este mismo precio. Respecto, por ejemplo, a los seguidores de TikTok, tenemos los mismos precios de antes. Lo que pasa que hemos metido el pack de 500 seguidores, porque había gente que no le interesaba a mí, le interesaba solo 500. Así que bueno, pues hemos metido también el apartado de 500. Y respecto a lo que vienen siendo las pruebas gratuitas, como puede ser este apartado, de momento está deshabilitada. Y te voy a explicar que como hemos estado tanto tiempo con la web en mantenimiento, en el momento que esta web se reactive y ya empecemos a tener de nuevo compras, volveremos a activar la prueba gratuita. No sabría decirte exactamente cuánto va a ser la prueba gratuita. Puede ser 10 seguidores, como si son 100, como si son 500. Todo dependiendo del tiempo, de las ventas que vayan llegando, de la gente que vaya utilizando la página y todo esto. Así que bueno, solo decirte que si se vuelve a utilizar esta página después del mantenimiento que ha habido, la prueba gratuita se va a volver a activar. Y de todas formas, lo comunicaremos seguramente en este canal. ¿Qué más novedades tenemos? Pues una cosa que os va a llamar bastante la atención, sobre todo si eres un comprador habitual. Y es que si nosotros vamos a cualquier producto, pues en esta ocasión vamos a ir al de 1000 seguidores de Instagram. Vamos a pinchar aquí. Quiero que os fijéis que ahora mismo ya tenemos dos tipos de pago. Tenemos Paypal, como lo teníamos antes, pero es que ahora también vas a poder pagar con tarjeta de crédito. Cosa que no lo teníamos puesto antes y que actualmente sí que lo tenemos. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues es muy sencillo. Solamente hay que seguir los pasos que tenemos en pantalla. Nos van a decir que pongamos un URL válido de Instagram. En esta ocasión, pues yo voy a poner de ejemplo este de aquí. Un correo electrónico al cual tú tengas acceso a él. Pincharíamos aquí y pincharíamos en realizar orden. En el siguiente apartado ya podríamos poner la información de nuestra tarjeta de crédito, que es un pago 100% seguro. Te puedo asegurar que es un pago donde no robamos datos ni absolutamente nada. Es más, puedes revisar nuestros términos de servicio, nuestra política de privacidad, absolutamente todo. ¿Cómo utilizamos Stripe? ¿Cómo pasarela de pago? Toda la información de tus tarjetas y todo lo tiene Stripe. No lo tengo yo. Así que bueno, teníamos este apartado de tarjeta de crédito o tenemos el apartado que también era muy utilizado, el de Paypal. Tenemos estas dos novedades. Ahora me gustaría también que si eras un usuario que utilizabas esta página web, hemos cambiado lo que vienen siendo los servicios internos. Por ejemplo, en el apartado de seguidores de Instagram, ahora llegan con mejor calidad de la que llegaban antes. Antes tenían muy buena calidad, pues ahora tienen mucha mejor calidad. Hemos mejorado también el envío. El envío ahora es más rápido del que era antes. Esto no lo puedo confirmar al 100%. Quiero decir que si un día hay muchísimas, muchísimas órdenes, como ya ha pasado en el pasado, valga la redundancia, bueno, pues es normal que haya órdenes que tarden más en lo que se van procesando. Otras, pero de normal, lo que viene siendo la velocidad, la hemos cambiado, bueno, la hemos cambiado, la hemos intentado mejorar y sobre todo también en el apartado de seguidores de TikTok. Antes incluso había días en los que podías tardar hasta 24 y 48 horas en empezar a llegar. Ahora suele ser bastante más rápido. Así que bueno, si te interesa adquirir todo esto, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dirás, Dalot, ¿estos seguidores son reales? No, lo siento mucho, no son seguidores reales. Igual que no vas a encontrar ninguna página por internet que te venda seguidores reales. Lo que sí que te pueden vender son seguidores de muy buena calidad, que parezcan auténticos, que tengan fotos de perfil, publicaciones, comentarios, historias o un montón de cosas, pero conseguir seguidores reales de esta forma es casi imposible. No es imposible del todo, pero es casi imposible. ¿Y para qué quiero todo esto? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo. Eres una empresa que se dedica a vender, yo que sé, playeras dentro de Instagram. Playeras en España, porque playeras en España son deportivas, pero playeras en Latinoamérica creo que son sudaderas. Pero bueno, da igual, cualquiera de los dos. Vendes playeras en Instagram y tienes 100 seguidores en Instagram. ¿Tú crees que vas a vender alguna cuando alguien visite tu cuenta? No, por el simple motivo de que van a ver que eres una tienda, pero que solamente tienes 100 seguidores y no les da confianza. No van a decir, oh, pues mira, fíjate qué productos tan buenos, pero uy, 100 seguidores. Pues seguramente no recibas ninguna venta. Y crecer poco a poco cuesta mucho. Esto es una pequeña ayuda para que aparentemente la cuenta sea mucho mejor para el resto de personas. Por ejemplo, no es lo mismo que vean que tienes 100 a que vean que de repente tienes, yo que sé, 1500 dirán, oye, pues mira, me fío más de esta cuenta que tiene 1500 de esta que tiene 100. Es un poquito aparentar, pero para cuando tienes un negocio, pues esto puede venir muy bien de cara al público. Es como el escaparate de una tienda. Tu cuenta de Instagram es ese escaparate. Si tú pasas delante de una tienda que en el escaparate lo tiene todo el cristal roto, las cosas tiradas por el suelo y tal, seguramente que no entres. Pero si pasas a la tienda de al lado que lo tiene todo bien colocado, pues seguramente que compres en esa tienda antes que en la otra. Pues esto mismo se aplica también dentro de Instagram. Chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao. Chao.